Muy buenas a todos Es que A ver, hoy vengo con buenas, malas noticias Y es que, perdonad, pero es que mira Llevo un rato viendo como el random este Se intenta cazar al cervatillo Y el cervatillo Lo hace más que esquivarle como si fuese el de Matrix Igual, tú, escucha, exagerado, eh Como, como, como se está riendo el cervatillo del random Y esto, eh, y esto Me tiene que proteger en el castillo Pero, 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 mira, 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 si es que no le da Mira, si es que no le da Si es que hace lo que quiere el cervatillo con él, perdón, que te interrumpo Es God, ese cervatillo es God Y el random este es, es, es random, vale, sin más Escucha, llevan un rato corriendo para arriba y para abajo Bueno, a ver, como decía Tengo buenas y malas noticias Vamos a empezar por las malas, vale El vídeo que tenía grabado antes de este Era una grabación en la que, la verdad, fue todo bastante épico Ocurrieron un montón de cosas que os he ido explicando poquito a poquito Y haciendo un pequeño resumen Bueno, pues, se me ha estropeado, gente He intentado recuperarlo de todas las maneras posibles Pero es que, joder, random, hijo, de verdad Me estás poniendo nervioso ya A ver Venga, ala, ya está Random, descansa un poquito Anda, pobre cervatillo Se parecía vivir, eh, también te lo digo Bueno, pues, se me ha estropeado, gente Fue bastante épico, vale La verdad Eh, así que os voy comentando un poquito Bueno En primer lugar, deciros que tenemos armas nuevas ¿Vale? Ya hemos pasado al tier Con la vida Ya hemos pasado al tier de hierro, ¿vale? Ya tenemos aquí un montón de lingotes de hierro 49 tengo por aquí Otros 49 por aquí Porque fuimos a farmear Y dije, vamos a hacer un vídeo farmeando el hierro Para que veáis dónde está Lo que cuesta conseguirlo Se montó Hay un fiestón que no veas Eh, había bosses de Voses, ah, como te digo Voses de De, de, de los no muertos ¿Vale? De la facción de los no muertos Se nos juntó Gente con Con sangre UV de estas Que los que tenemos que matar Se empezaron a pelear entre ellos Vino un sacerdotisa Que también tendremos que matar en un futuro Se lió todo Vinieron humanos Estaba yo entre medias Se juntó con todos los esqueletos Que había por allí Bueno, se montó un fiestón Que al final me acabé llevando Varias cosillas de regalo, ¿vale? Esta es la guadaña de armas Del general, ¿vale? El boss de los no muertos Acabó muriendo Porque, porque la arquera Que había allí Era super god Y, y se lo cargó a todos ¿Vale? Y me limpió toda la cueva Y estuvimos formando hierro ahí De buena manera Y este es el arma que dejó, ¿vale? Una vez que os lo cargáis Este es el arma que deja Que me falta polvo de gema Para poder fabricarla Si no, ya la tendría hecha A su vez, como veis Pasamos a la edad de hierro Con lo cual ya hemos construido Bastantes cosillas de estas Tenemos el carambi Tenemos la guadaña Para probarlas y demás Y en uno de los libros Me tocó esta guadaña ¿Vale? Guadaña de hierro Despiadada Que esta, yo creo que sí Que pudiéramos llegar a hacerla ¿Vale? Aquí necesitamos los ingredientes Y entonces, bueno Pues hicimos el cambio de tier Ya tenemos nivel 47 Solo con ese pequeño cambio de tier Nos cambiamos la armadura ¿Vale? La armadura ya cambiamos A una de, de hilo Es que es una lástima Que os habéis perdido Ese capitulazo Porque fue, fue de escucha Hubo de todo ahí Y bueno Me traje un montón de algodón Que el algodón hace Bueno, el algodón no Normalmente para coger el algodón Lo tienen todo cubierto Alrededor con ajo Con lo cual el ajo Es como un debuff Para nosotros Que hace, que nos nerfen mucho Quitamos menos daño O sea, hacemos menos daño Y nos quita mucha más vida Y bueno Es una auténtica locura Como se acumula eso Y de un golpe Casi prácticamente te matan ¿Vale? Tengo todo esto puesto nuevo Para que echéis un vistacillo ¿Vale? Tenemos la, la capa El peto Que son ya nivel 5 ¿Vale? De los brazos Tanta toda la armadura ya De nivel 5 ¿De acuerdo? Con lo cual ya esto hace Que un nivel 47 A tope con ello Dicho todo esto ya Vamos a ponerlo con los lobitos Vale Dicho todo esto Bueno pues Traje un montón de hierro Lo estuvimos fabricando Y demás Así que Y nos cargamos a un boss ¿Vale? Nos cargamos a un boss Que sería Vamos a por el último Vicente el portador de hielo ¿Vale? Vicente el portador de hielo Pues hacía ataques de hielo Se ponía el escudo con hielo Y demás Y esto nos daba La celda de cárcel Y la receta de tablas De reforzada ¿De acuerdo? Y bueno Y a esta si que la visteis ¿Verdad? Estas las persecuciones Locas y demás Así que la visteis Así que bueno Nos daba estas dos cosillas Que el dash es el que tengo puesto Pero estoy por cambiármelo Porque es verdad Que esto estalla Y les deja todos congelados Pero Me gusta más el doble dash Porque me Me ayuda a alejarme un poquito más ¿Eh? Pero bueno Lo mantenemos un poquito Y luego lo quitaremos Eso es la parte mala Que no visteis todo eso ¿Vale? La parte buena es que bueno Pues hemos evolucionado rápidamente Y ya podemos ir directamente A por bosses ¿Vale? Pero antes Antes quiero coger Todo este hierro Que teníamos por aquí ¿Vale? Porque claro Este hierro nos va a venir Fabulosamente Para construir más cosillas A ver Como he dicho Quería hacer esta guadaña ¿Vale? Porque esta guadaña Es de nivel 18 La que llevamos es de nivel 15 Bueno Os enseño un poquito Las habilidades de cada arma ¿Vale? El karambit es un TPS ¿Vale? Quita menos En cuestión de daño por golpe Pero veis que ataca Bastante rápido ¿De acuerdo? Y tiene dos habilidades Un Un zash en plan Voy, te pego y vuelvo al sitio Y luego te hace Bueno, en buleador Te hace invisible Durante Un periodo de tiempo ¿Vale? Estas armas ya directamente Tienen dos habilidades ¿Vale? No solo una Aquí tenemos Que con la guadaña Esta me gusta mucho Para farmear Y hacer daño en zona Y luego tenemos esta Que es en plan De quitarlo de aquí Y la guadaña Hace bastante más tanque ¿Vale? Es más lenta Pero hace bastante más tanque Y bueno Y la ballesta Simplemente tiene un ataque nuevo Que es como Un ballestazo ¿Vale? Básicamente es esto Y lanza un puyetil Que hace 75% de daño Interrumpe el lanzamiento De hechizos E inflinge Un cepo devastador Que dura dos segundos Pues todo eso Hace la esta ¿Vale? Así que bueno Vamos a mejorar La guadaña Vamos a coger Y vamos a ponerle Tres piedras Piedra niebla Tres esencias Y tres tablones Yo creo que sí Que voy a tener ¿Eh? A ver, a ver, a ver A ver Las piedras Si eso estaban O en esta O en la otra Ahí está Aquí Mira Cuatro tenemos A ver A ver Que ya Con tantos juegos Ya no sé Ni dónde era cada uno ¿Ves? De estos tenemos 35 Tenemos que conseguir 90 Ya se me ha olvidado El resto de cosas Piensa Pequeños altamontes Piensa que No pienso Se me ha olvidado Los tablones Los tablones Mira, tengo cinco Y me parece que eran tres A ver Vale Perfecto Pues esto Esto Y el resto Ya sí que no me acuerdo Ah Los tres de sangre ¿Y qué hace? El random está por fuera Y dando una vuelta Como te saca un gol En random Vas a pillar Eh, no Los corazones Los teníamos por aquí Gente Que de hecho Tengo seis Uh, buenísimo Vale Pues ahora sí que sí Ahora sí que sí Gente Con esto y un bizcocho El random Mira el random Como se ha liado Eh, pues al final El random va Con los lobos Sí que podrá Bueno, aquí lo tenemos Pasamos de nivel 15 A nivel 18 Con lo cual Está bastante bien La lástima es esta Que voy a gastar Tres de esencias Y nos faltaría Solo polvo de gema Tú Y es que Necesitaría más Piedra niebla Es que una de dos O lo gasto en este O espero a farmear esto Y ya hacemos la de nivel 18 Directamente Tengo mis dudas ya, eh Intento conseguir hoy Los 90 de polvo de gema Lo que pasa es que se sois rompiendo Un montón de Venga, no la jugamos Vamos a intentar Vamos a dejar esto Esto, esto Y esto Y me la juego Gente, voy a intentar Hacerlo otro Vale, pero de todas maneras También necesitábamos 24 de cristal 4 de estas Para mejorar el castillo Que bueno Eso ya Ya lo haremos Podemos hacer más sirvientes Podríamos hacer también A ver Castillo Producción Sé que tenía algo para hacer Vale La jaula Con 12 lingotes Con la jaula Lo que podemos hacer es Encerrar a gente Con sangre alta Y poder chuparle Esa sangre Y llevarnos frasquitos De sangre Vale Y esto Necesito 4 Necesito muchos Muchos corazones, eh Pues venga Vamos a pillar un boss Directamente Que esta es la parte buena La buena noticia Es que podemos ir directamente A por bosses Venga Vamos a por el siguiente boss Nivel 44 Cristina de la cetortiza del sol Vale Esta es la que vino Cuando ya acabó Toda la fiesta Básicamente A intentar rematarme Y era como No te creo Por cierto Como ando de papeles Y de pergaminos 36 y 11 Nada Por eso 75 y 50 Así que nada Olvidaros Vale Pues Vamos a buscar A la sacerdotisa Me llevo Tengo varios caballos ¿Verdad? Si Me llevo un caballo Este por ejemplo Vale Creo que ya lo he encontrado La sacerdotisa Es esa de ahí Estamos Bastante arriba del mapa Lo único que por aquí Suena haber mucha gente Muchas patrullas Entonces es una zona Complicadita ¿Vale? Se nos va a liar Pero Pero Bastante Gente Así que vamos a intentar Acercarnos lo máximo posible A la sacerdotisa Yo creo que por aquí está bien Dejamos el caballo ahí Tranquilamente Y ahora A ver como lo hacemos Porque se nos va a liar Gente Vale Esa es la sacerdotisa Cuando aquella vez Cuando me enfrenté a ella Que estaba muy muy mal De vida No me pareció Complicada O al menos La esquivaba Bastante bien Pero bueno Se van a juntar ahí Dos patrullas Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Atraer solo a esa patrulla Pero viene todo el mundo ¿No? Claro ¿Por qué no va a venir Todo el mundo? Venga Pues necesito esqueletitos ¡Va! ¡Esqueletitos! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale Soldados Cuidado Cuidado con el fuego Cuidado con el fuego Que eso sí que nos revienta ¿Eh? Vale Ok Vale Vale La sacerdotisa está aquí Ok Quiero Quiero que se aleje la patrulla Vale Si se aleja la patrulla Es todo gol Mira No sé hacer eso Pues no, pues no, pues ya Eso no se supone Que cancelaba Vale 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 Ah, que se ha casado más gente Vale, vale, vale Ok, ok Hay, hay Hay toque de cancelar Las magias Las magias Fuera uno por ahí Uy, no más tiempo sacado el escudo Pero bueno Ah, que no tengo los escudos Vale, vale, vale Ok, ok Ah, tengo que quitarme el punto este Dame un golpecito Esa es la buena Vale Vale Por ahí Venga Vamos Vamos Ok, vale Tiene escudo ya también Vale Da golpecillo Podemos Deshacer de este colega Sería un detalle Por tu parte Venga, vale Toma Toma Atacas o no atacas Te curas Solo te curas, ¿no? Vale Vale, con esto le quitamos Doce Trece Vale Uf Ahí me ha dado duro, ¿eh? Espera, que también me curo Si me deja, yo también me curo Vale Vale Vale, le hemos dado una Vale, cuidado con eso Vale, y si nos ponemos los dos Porque esto suele Hacer bastante daño Bien 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 Yo también tengo magia Vale, tú llamas a gente Cuidado ahí Tú llamas a gente Ahí estamos Yo llamo a escrititos también A ver, lo importante es ella Vaya, 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 hombre A ver si la tengo A punto caramelo Y la voy a palmar Una pulita rápida Venga, 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 venga A ver, esto así Coge Pero coge el arma, por Dios Y la haces ahora Y la haces ahora Venga, dale, dale, dale Vale, 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 vale Un poco in extremis Pero lo hemos hecho Se nos ha complicado un poquito Al final Es que como acabo de empezar a jugar Manqueo, manqueo, gente Uf Vale, 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 vale Bueno Ha estado bien, ha estado bien Las hemos separado Bueno, está bien Escucha, y si me culo un poquito Ahora, eso sí Yo con la sangre de un bruto De nivel 47, eh Porque si no, madre mía Si no, madre mía Esto, tú Venga, gasta sangre ¡Gasta sangre! ¡Ay! Como si fuese gratis ¡Madre mía! Venga, ahí ya te va recuperando Poquito a poquito Vale, nos ha dado mucho polvo de piedra 14 Mira, 14 están farmeando Es mentira ¡Oh! Pero nos ha dado una piedra Nibra también ¡Qué buena! Y esto se puede refinar En una fragua Vale, pues para que nos dé Orito y lo que coge el morito Mira, tenemos aquí Un librito ¿Una bellota? ¿En serio? Vale, y una bellota A ver, ¿qué sangre son? 19 Por cierto, tengo un anillo de caos 19, 19 y 15 No me interesa meterme Contra un bruto de ese nivel Pa-pa-pa-na Pa-na Pescamos un poquito Y nos relajamos, gente ¿Qué haces? ¿Qué te has tomado? Bueno, no sé qué se ha tomado Mira, esto que suena así verdecillo Es porque hay aquí ajo, eh Y fijaos en la distancia que estoy O sea, que no os quiero decir nada Venga, vamos a pescar un poquito ¡Epa! ¿Me he llevado? Me he llevado Vale ¿Y qué nos ha dado esta muchacha? Esta sería de... De sangre De profano No, ilusión Tampoco Caos Y escarcha ¿Qué nos daba esta muchacha? ¿Nos ha dado otra ulti por ahí? No Esta era desagrado, ¿no? A ver ¿Dónde era... Esto Bajamos para abajo Esta que nos daba Purgatorio Invoca un pilar de energía Que ralentiza A enemigos en un área Durante un segundo Hombre Y cura a los aliados Ah, esto es para curar Y esto Voy a dejarme aquí Que no suene tanto El cacharrillo ese Esto era de profano, ¿no? Aquí De profano A ver 9 y 16 A ver Como cura está bien Como cura está bastante bien No, no No sé hasta qué punto Será más efectivo Una cosa o la otra Pero bueno De momento la dejamos Para ir probándola Es que Es que El random este Vamos a ver Random Te voy a hacer un regalito ¿Vale? Te voy a hacer un regalito Pero que Que no me lo he traído conmigo Te voy a hacer un regalito Pero no me lo he traído Conmiguito ¿Se me ha quedado aquí? Sí, efectivamente Como que esta sube más Ah, que la espada Sí, claro Pero que me has equipado la espada No, no, no A ver, a ver, a ver Crac, crack, crack Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te voy a hacer el regalo De tu vida Toma, crack Nivel 30 Eh, ya estás casi como yo Ahora ya puedes pegar A hacer batillo Madre mía, muchacho Vale, vamos a dejar La otra espada aquí Por si acaso Vale Estoy terminando de hacer La Esto que No me acuerdo Que se llama La ballesta Gente, la ballesta Vale, me quedan Tres tablas reforzadas Las tres tablas reforzadas Las estoy haciendo aquí Vale Con tres de hierro Y tres tablas Se hace una reforzada Ya tengo Cuatro Con lo cual Va perfecto Venga Y ya con esto Podemos hacer así Y que vuelva A la producción normal Perfecto Vale Entonces Ahora ya Nos venimos aquí Hacemos La que tenemos que hacer Uf, que rápido se hace Buenísima Buenísima Vale Para esto Necesita La otra Vale Bueno, pues tenemos La de nivel Dieciocho Gente A ver La nueva Guadaya Tiene las mismas Habilidades Y Lo otro Tiene igual Las mismas habilidades Pero con mucho más daño Más potencia Y más todo Vale Vale Pues oye No está mal No está mal La cosita Así que Bueno, pues Siguiente boss Siguiente boss ¿No? Porque este Lo que nos daba ¿Qué nos daba? Este Vamos a mirar Mientras que miramos El otro A ver Este lo que nos daba Ah mira Este nos daba Pociones Vale Ya podemos hacer El vidrio Con los cristales Botella de vidrio Vacía Poción de resistencia Sagrado Vale Y poción De rosa De sangre Esto nos viene Muy bien ¿Eh? Claro Y necesito cristal He puesto a fundir cristales Mira Me ha venido Unical Pero Porque he puesto ya Como tenemos la receta He puesto Los cristales aquí Cuatro Pero claro Aún le falta Gente Aún le falta Así que Bueno Nos iremos sin pociones Pillamos el siguiente Y a correr Leandra La sacerdotisa De las sombras Nivel 46 Esto que nos da Sacerdote esqueleto No se puede teletransportar Unidad Que da huesos Probabilidad de piedra azote Y polvo de tumba Esto será para Para revivirlos Pues piedra de azote Vamos a necesitar Y va a ser muy importante En un futuro Que es esta la piedra de azote Vale Vale Y colgante del azote Colgante necesitaríamos Uno nuevo Porque llevamos Un anillo de nivel 12 Y uno de nivel 15 No nos vendría nada mal Y esto que nos da Mesa del joyero Para poder hacer Joyas ahí A tope ya Y mira Como estamos haciendo cristal Vale Pues aquí hay que empezar A conseguir cristal Y piedrazote En breves Bueno esta Bueno esta La sacerdisa De las sombras Que hace esta Será rollo El nigromante O no Leales Es más Leales a drácula Bueno Vamos a rastrearla El siguiente El siguiente es tristán Ojito con tristán Vale Pues nosotros vamos ya Con nivel 47 O 50 Dependiendo ya El arma que elijamos Perfecto Pues Donde está el otro caballito Que nos vamos Bueno pues Área descubierta Iglesia de los malditos Vale 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 Zona Zona De no muertos Ok Ok Menos mal que tenemos La guadañita Que la guadañita Siempre viene Muy bien A ver Crack A ver Yo hago esto así Hago así Hago así Hago así No te vayas No te vayas Dos muertos Menos este Ok Y este Estate quieto Estate quieto Buenísima Buenísima Piedrazote me ha dado Bueno 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 Empezamos con la piedrazote Tú piedrazote Vale Vamos a ordenar todo esto Ok Entonces Zona complicada Gente Zona complicadita Porque va a haber Mucho esqueleto Mucho mago Así que vamos Si despego muy rápido No ataque ¿No? Vale No vamos a hinchar Hueso Gente Eso sí Lo malo es que es de día Estoy por esperar un poquito O voy limpiando Voy limpiando Poquito a poco Venga va Es que veniste O voy a estar quemando ahí Hombre Ya A ver Por ahí Por ahí Eso es Eso es Eso es Vale También se tira Mira Y otro Al suelo Ole 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 Buenísima esa Un toquecito más Ahí estamos Polvo de tumba Ok 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 ¿Quieres ¿Quieres Quiero azote? No Es mucho A ver Vente aquí Es que claro Entre la sombra Entre la sombra Todo Eso es Curando ahí a tope Poquito a poquito Gente Poquito a poquito Vale Vale Hay varios magos Es que esto hay que limpiarlo poco Puede ser Comandante no muerto Vale Un comandante no muerto Es Bueno Un comandante Se llamaba de otra manera Es el que tenemos La guadaña ahora Gente Así que Vamos a aprovechar Perfecto Ahora venimos aquí Escribamos esto Me ha hecho la magia ¿No? Vale Cuidado 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 aquí Cuidado aquí Que se nos viene Se nos viene Vamos a ir subiendo Con calma Con tranquilidad Con cariño Eso es Bien gestionado Bien gestionado Bien gestionado Venga Y estos que son Independientes Venga Bonísimo Polvo de tumba Que no viene muy bien Vale Vale Y nos vamos a curar Sí, pero nos acordemos Y nos vamos a curar Vamos a ir a tope Comandante no muerto Tú A ver qué arma Nos da este señor Calmadito, eh Calmadito, eh Venga, vale Vale Aquí el doble das Me viene muy bien Vale, vale Eso ha estado muy bien ¿Astor de vida le ponía? Cada vez que le pegaba a él Bueno, me estaba dando Más vida Vale, vale Vale, vale Esta te ha gustado, eh Esta te ha gustado General Crack Toma Hay un par de estos que tengo con aquí Buenísima Qué buen timing Qué buen timing Vale, vale Vale, vale Entonces eso Te voy dando de eso Lanzas Golpe Ah, esa no te la esperabas, eh Cuidado ahí Vale, vale Vale, esa me la ha dado Toma Toma Buenísima Uf, nuevo arma Tu nuevo arma Guadaña de almas Bueno, nueva receta de arma Guadaña de almas ¿Dónde está esto? Aquí Guadaña de almas del general Ah, pero si es el mismo, ¿no? Es la misma que llevamos nosotros Guadaña de almas del general O sea, que tú estos poses Te dan la guadaña de almas del general Muy bonito Muy bonito Vamos a coger ya esto que tengo por aquí Uf Venga, todo para mí Todo para mí Ya, ya tendremos tiempo de tirar cosas, gente Sobre todo nos interesa la piedra azote Si nos llevamos huesos Pues haremos polvo Polvo de tumba de estos Y ya está Y este Y este Hola No te vayas Que he venido Acabo el asunto Vale, bueno, bueno Pego un buen leñazo Cada vez que cojo con las canchas Eso sí, verdad Venga Ok ¿Queréis jugar a flechitas? Jugamos a flechitas Venga A flechitas jugamos todos ¿Tú no quieres jugar a flechitas? Venga Venga Venga, una más Hala Todos a flechitas A flechitas Sigamos subiendo Escalamos Fase Uh, moradito Fase final Vale Muy bien Muy bien Ahí Estoy subiendo Y subiendo Buenísima Esa Buenísima Me lo cargaré a los dos a la vez A ver Guarda aquí Buenísima Buenísima Ahí le tenemos Gente Ahí le tenemos No recuérdense Venga Sube, sube vida Sube vida Veinte de sangre O sea Poquita sangre Vale Ahí No hagas No hagas hechizos Aguanta Buena Una más Se acabó Joder Y me la llevo Tú Y me la llevo Vale Vale Tengo que recordar Que tengo la ulti También Que nunca la utilizo Bueno No hay más magos Alrededor Que podamos ver Vale Aquí hay uno Vaya Vale Vale Ya no hay nadie más No No hay nadie por ahí Así escondidito Entre columnas No Bueno Este va a levantar A A A todo cristo Vale Entonces A ver Vamos a empezar Tirándole en plan Magia Magia Le tiramos la guadaña Y Y a partir de ahí Que continúe el combate Gente Del tiro Venga va No Ya me he equivocado Eh ¿Qué era eso de las sombras tú? Escucha Que te ataco a distancia No tengo problema Vale Eso sale Ataca Y se pira ¿No? Ok ¿Qué hago así? Deja hacer magias ¿Eh? ¿Qué sabe? Tengo magias Que lo sepas Vale Suena bastante Eso de ahí Te duele Bueno Bueno Vamos sobrados No hagas magias Jajajajaja Oh Toma Vamos a cajarlos Te doy Interesante Interesante Ay No sé quién eres Ajá Bastante interesante La verdad Perdón Tienes que te acorrale No te vayas No te vayas No te vayas No te acorralo Queda Quieres que te acorralo Yo te acorralo No te dejas de enviarme Que te estoy aquí atrás ¿Dónde buscas? Bueno 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 Sobradísimo Sobradísimo Estuvo espectacular Venga Venga Es que Van pasando Van pasando Gente Dame ¿Cómo que lo tengo para Esto fuera? ¿Ves? Como si tengo Sabía yo que si que tenía Vale Pues Hilo de lana Piedra niebla Piedra niebla Eso está bastante worth A ver Ordéname esto Que tengo cutre Que pueda tirar La madera La piedra Alguna cosa de esas ¿No? ¿Dónde está la madera? En esta cosa voy a tirar la piedra Que la madera me hace un poquito más de falta ahora ¿Dónde está la piedra? Tú Que no la veo Aquí A ver Vidrio Uh Vidrio también me hace falta Piedra niebla Eh Fuera la madera Ha recogido Semillas de algodón Uh La semilla de algodón también me interesa ¿Eh? No lo vamos a negar No Espera Ya se lo voy a tirar Fuera Fuera Coge el vidrio Coge El papel Hilo de lana Tenemos Esencia de sangre Nada Vale Va bien Va bien Una piedra azote Hilo de lana Vale Perfecto ¿Podemos romperle tinglado? No, no Queda muy mono Muy worth Pero no puedo romperle tinglado Vale Que me piro de aquí A ver Fibra Madera 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 Nos vamos Nos vamos gente Nos vamos Bueno Antes de nada ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? Asesino espectral Invoca un asesino espectral En el punto Objetivo A ver A ver A ver Asesino espectral Tú Vamos Vamos Encuentrarnos Mientras Y Asesino espectral Mata Dale duro Haz algo Camina Ilumina Lo que sea Bueno Hay que probarlo Gente Hay que probarlo A ver Vamos a ver Estoy en casa El otro estará persiguiendo algún cervatillo ¿Vale? Claramente Entonces A ver La movida es esta Y ya está ¿Y eso hace el colega? ¿No es capaz de dar a un tío? 34 Pega un golpe y se pira Pues escúchame Entre tú y yo Un golpe y te piras No 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 renta esto No renta esto Gente Vamos a usar la bolita del caos Que me gusta mucho Y el otro Vamos a dejar de curar Que de momento me ha venido bien Para ir recuperando vida Poquito a poco Ahí con calma Bueno el caso es que ya estamos aquí Ya lo tenemos todo gestionado Hoy podríamos hacer un capítulo Un poquito más corto Con dos bosses A ver Ya Bueno todavía nos quedan Ojito Venga vamos a apurar un boss más Va Venga Tristan El cazavampiros Uuuu A este me lo he encontrado muchas veces Por el camino Poderes Te permite reconocer al instante El tipo de sangre Y la calidad de la sangre De las unidades cercanas Uff Y nos permite hacer la esencia De sangre mayor Vale pues lo rastreamos Vamos a tener que buscar Un poquito De sangre Ah bueno Y esto tengo que consumirlo El 8 Ya conocido Ya conocido Vale vale Pues escucha Y esto si lo meto aquí Que ocurre por la vida Nada no Pues ahí se queda De por vida Ya tengo la recta conocida Pues esto es lo que hay Vale Como tengo de dañado 500 500 500 Vamos a darle Bueno Vamos a apurar Vamos a apurar Un poquito A ver No vamos a por Tristan Gente Venga Que no se diga Ojo Este es Tristan Si Este es Tristan Bueno 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 Y donde estamos Si estamos cerca de base Bueno relativamente Vale Aquí tengo a Tristan Es de día Y está a punto De hacerse de noche Entonces A ver Le podemos hacer La típica de Hola Tristan 51 Vale Hay que tener cuidado Con Tristan Porque parece que no Pero tiene un par De ataques Potentillos Vale Como ese Que me incendia Y me deja en llamas Vale Así que A ver si se hace de noche Y mantenemos distancias Que mira Que mira como es Métete a la sombra Métete a la sombra A la sombra Y aléjate A la sombra Y aléjate Por favor Se puede hacer de noche Sería un gustazo Para mi enorme A ver Si yo hago así Vaya es tocada Malo Eh Quinto bandido Parillas de noche Ahora si Venga ya podemos Movernos con tranquilidad Cuidado Porque tiene Ya lo último Esas tocaditas Cuidado con ella Eh A ver Qué buena esa Toma La dejamos Perfecto Un poquito de magia Un poquito de duro Con la esta de fuego Mientras me pegas Te pego Bueno, bueno, bueno Vamos a cuidar Vale, vale, vale Un segundo Para curarme Cuidado Cuidado con el daño En área Cuidado con el daño En área Un poco más Que iba el perro Vale, vale No hay problema No hay problema Yo también sé Yo también sé Nos alejamos Se pone intensa La rosa Vale, esquivamos Flecha de fuego Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Eh Te tengo aquí Te golpeas con eso Toma Te participa a mí No te la esperabas Eh Vale También tengo A ver si tengo Pero no sé Si te daré Buena Esa buena Esa buena Vale Y vamos por ahí Cogemos esto Añadimos esto La que te pones intenso Vale Eso, eh Buena, buena Ahí te doy Ahí te doy Ahí te doy Vale Yo también tengo de esto Aunque no te daré Ah, pues te doy A ver Toma Esa te la llevas Ahí me das Pero te la llevas Esto me cura Buenísima Venga Está intenso Pero lo tenemos Gente Está intenso Pero lo tenemos Venga, vamos Vamos Cuidado ahí ¿Puedo tirarme yo? Vale, me piro de aquí Te dejo esto Vamos Bolazo Bolazo Me la da Se la devuelvo Buenísima Bueno, bueno, bueno Combate espectacular Gente, eh Nos ha salido todo Casi, casi A la perfección ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? Anda Por venir Perros Que venís, ¿eh? Pues necesito No necesito sangre La sangre que teníamos Es importante también, eh Ya te iba a rematar, eh Ya te iba a rematar Vale Pues venga Nos llevamos cosas gratis Porque tenemos que Llevarnos cosas gratis, gente ¡Ole! ¡Ole! Vale, yo creo que Ya por hoy está bien, ¿no? Hemos gestionado bastante bien El asunto Vamos, espera Vamos a curarnos Estoy cogiendo el gustillo Este de curarme Porque, a ver No nos cura mucho, mucho Pero, oye Quieras que no Cada poquito te vas curando Y al final es Un muchito Vale, pues yo creo Que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Nos hemos enfrentado ahí A, pues a un par, ¿no? A un mago ahí De a tope Nos hemos enfrentado también Aquí a Tristan El cazavampiro Es que ha sido cazado Por un vampiro Y hemos hecho cosillas Así que, bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Ya nos queda menos poses, eh Adiós Chao, chao Chao Chao